Es indiscutible que Rebelde es un fenómeno que sigue arrasando en Latinoamérica. La adaptación de la novela argentina logró un éxito desmedido con un total de 440 episodios emitidos en tres temporadas. Fue un boom a mediados de la década de los 2000. Sin embargo, al volver a ver la divertida novela se puede notar esos momentos que definitivamente causarían polémica de ser tocados de la misma manera en la actualidad. Hola y bienvenidos a Watchmoyo Español. Yo soy Fernando y hoy veremos las cosas en Rebelde que no envejecieron bien. En este video estaremos viendo esas situaciones o temas que, como todas la serie de los 2000, son presentados de formas controversiales o cuestionables para los ojos actuales y que no podrían ser representados de la misma manera en ninguna telenovela de hoy. Y es que hemos aprendido a través del tiempo que hay ciertos comportamientos tóxicos que antes eran normalizados pero que sin duda podrían usarse como base para situaciones de maltrato y violencia en la vida real. Las relaciones en la novela son uno de los ejemplos de lo que debió ser representado de mejor manera, ya que las red flags saltan a la vista como semáforo en rojo. En primer lugar tenemos a Mía y Miguel. Aunque se enamoran a primera vista, cuando él se entera quién es ella, sabe que a pesar de sus sentimientos debe hacerle daño para vengarse de su padre, Franco Colucci. Tú no eres el ombligo del mundo, ¿no te das cuenta? Aparte hay chavas mucho más lindas y menos frívolas y huecas como tú. Además, cuando ya son pareja, es un novio sumamente posesivo, celoso, explosivo y violento. En más de una ocasión la agarraba bruscamente del brazo, la muñeca o de donde pudiera para dirigirla hacia donde él quería. Le gritaba y maltrataba, una conducta que ahora, estamos seguros, no es símbolo de amor. Y aunque parezca imposible de creer, la relación de Roberta y Diego empezó de peor manera que la anterior. Romantizar que un amor empiece con sentimientos de odio entre la pareja no es algo saludable para nadie. La enemistad empezó desde que se conocieron para luego iniciar una lucha de egos. Al principio se odiaban y aunque Roberta intentaba mostrarse fuerte y segura al defenderse de sus ataques y provocarlo también, podíamos notar el miedo que le tenía. Miedo que creció cuando él intentó empujarla al mar sabiendo que ella no sabía nadar. Ya te digo que solo le quería dar un susto. Sí, pero ¿y luego qué le va a hacer, Dico? Nada, mi hija. Nada más hizo eso para asustarlo, no le va a hacer nada peor. En toda la serie podemos ver cómo se refiere a ella como loca y los maltratos eran pan de cada día. No entendemos cómo llegaron a tener una relación con un inicio como ese. Es que la novela estaba plagada de comportamientos violentos que eran comúnmente normalizados, como el bullying de Roberta hacia todo el mundo. Permíteme, tú no puedes pensar ni vas a poder hacerlo hasta que no te expirpen el brócoli que te salió en el cerebro, mi amor. La manera en la que trataba a su mamá, a sus compañeros y, básicamente, a cualquiera que intentara acercarse a ella. ¿Por qué no mejor me eches gasolina y me prendes un cerillo, eh? Digo, por el quemón. No pensarás abrazarme delante de toda la gente. La imagen de dura y fuerte fue llevada hacia un extremo completamente insano y dañino. También podíamos ver cómo todos los conflictos eran arreglados a punta de golpes y altercados. Y si bien sabemos que no siempre se puede arreglar todo sentándose a conversar, tenemos que admitir que al ver algunas escenas en la actualidad, nos hace pensar lo absurdo que podían a llegar a ser algunas discusiones. Otro punto que era difícil de ver, era el maltrato que recibían los becados de la Litway School. La crueldad con la que los trataban es también un punto fuerte en la novela. ¿Qué tonterías dices? O sea, el mundo real, a mí, el mundo real como de los ordinarios como tú, me da floja. Existía un club secreto llamado La Logia que tenía como único fin hacerle la vida imposible a todos los alumnos que no contaran con la solvencia económica que caracterizaba a todos los demás estudiantes. Y aunque esto fuera un secreto a voces, el director de la escuela no aceptaba que La Logia era un problema real y lo trataba como un simple rumor, lo que reforzaba que el desprecio y maltrato dirigido hacia ellos se viera con mucha intensidad en diferentes personajes. Todos sabemos perfectamente bien que no es por eso, es por La Logia. Pero este no era el único objeto de discriminación en la escuela, aunque en algunas ocasiones se trataban de bromas que se pensaba eran inofensivas, el tema de la orientación sexual también era retratado de manera ofensiva. Lo vimos cuando se referían a los gays de manera despectiva, cuando utilizaban el término como si fuera un insulto. Y aunque en la época pensábamos que no tenía nada de malo expresarse así, ahora sabemos que estos términos y representaciones reforzaban estereotipos erróneos y humillantes. Asimismo, parecía que el personaje de Mia tenía como meta fortalecer la idea de la rubia hueca. Y sí, aunque sus actitudes demostraban que era una joven sumamente engreída que vivía en una burbuja por su condición económica, todos los que la rodeaban solo la juzgaban por esto, refiriéndose a ella como tonta y subestimándola durante toda la novela. Al igual que el estereotipo de fácil que es asignado al personaje de Vico. Ella siempre estaba detrás de los chicos, y es por esto que es juzgada incluso por las que son sus amigas en la novela. Y este aspecto de la novela llega al punto en el que se escribe una nota anónima culpando a Vico de prostitución. Situación en la que viendo nuevamente la destreza del director en resolución de conflictos, amenazó con votarla de la escuela. Entonces, a pesar de los rumores de la logia, él decide no investigar ese tema, pero por una simple nota anónima, ¿sí puede determinar la expulsión de Vico? Hmm, sospechoso. De todas formas, los estereotipos siempre son desagradables, ya sea por parte de las ideas que las protagonistas dan a entender sobre ellas mismas o como las circunstancias que la novela presenta como normales. Como los clásicos personajes que tienen como única tarea comportarse de manera asquerosa sin recibir ningún tipo de castigo mayor. Situaciones que vemos cuando un par de estudiantes acosan a las alumnas, las espían para verlas bailar e incluso en el tema de Vico se le insinúan como si fuera algo normal hablarle a una chica de esa manera. ¿Por qué no rentas tus servicios en una revista? Digo, tal vez si das buenos cupones, descuento a alguien con tus servicios. Aunque la verdadera red flag la pudimos ver en las relaciones entre alumnas y profesores. Relaciones que aunque se sabía que estaban mal, eran dibujadas como algo normal que podía suceder. La verdad es que ahora sí latinaste, entonces puedes ir a decir a todo el colegio que sí estés saliendo con Gastón. Incluso cuando Mía besa a Gastón para luego acusarlo con el director, este le pregunta en varias ocasiones si el beso fue consentido. ¿Este beso fue dado con su voluntad o en contra de su voluntad? Otro problema, resuelto con demasiada ineptitud, en vez de indignarse por el comportamiento del prefecto con la menor, insiste en preguntarle a Mía si el acercamiento había sido aceptado o no por ella. Piénselo bien, señorita Coruchino. Porque de lo que usted me conteste depende de que el joven Gastón siga aquí, en este colegio. En la mente del director, si ella había besado a Gastón, era una situación normal que no le iba a ocasionar un castigo severo al prefecto, solo sería un problema si él había obligado. El prefecto me besó a la fuerza. ¿Qué? ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Pero analizando bien la situación, el grooming es una práctica que es 100% responsabilidad de la persona mayor y se da desde la primera interacción con el menor. Y no es cuestión solo de un beso o de preguntarle a la víctima si ella o él aceptó. Se debe tomar como una situación seria y castigar en cualquier caso al adulto que ejerce la prisión. En sí, el personaje de Gastón estaba lleno de comportamientos cuestionables. Ahora que no soy tu prefecto, podemos hablar de hombre a escuincla, ¿no? Desde enamorarse de una alumna y favorecerla para conquistarla, hasta maltratar a Luján mientras ocultaba que él era su tutor y el encargado de pagarle todo el colegio y de protegerla. O la manera en la que se dirigía a Miguel, un alumno. Siempre haciendo comentarios sobre su padre y llegando inclusive a pelearse. Y cómo olvidar esa ocasión en la que casi llegó a lastimar a Roberta si no era porque Miguel y Diego llegan a su rescate. Y en todo lo mencionado, la incompetencia del director nuevamente brillaba. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Se escuchó por ahí a Mía y Vico hablar de Selena cuando esta no estaba. ¿Y saben qué dijeron? Que parecía una vaca en traje de baño. Pero la cereza del pastel se la lleva el personaje de Selena. ¿Saben que vas a tener que correr por lo menos dos horas para quemar las calorías de ese chocolate? El cual es utilizado únicamente como descargo de bromas y chistes sobre la gordura. Un tema que era completamente rechazado por todos los alumnos. Pues fue lo más parecido que encontró un mota de basura. Redondo y verde. ¡Eres una estúpida! Incluso podíamos ver cómo Selena se hacía de menos por tener el cuerpo que tenía. Con comentarios como que no podría competir contra Mía cuando ambas se fijan en Miguel. O cuando contó que Mía la salvó del anonimato que le esperaba en la escuela por ser gorda. Yo fui tu mejor proyecto. Yo no existía. Gracias a ti todo el mundo me conoce. El bullying hacia su personaje solo refuerza la gordofobia con la que actuaban la mayoría de los personajes en la época en la que se estrenó la novela. Ay, dice que bajó el centímetro que me prometió. Ay, un centímetro más o menos. No va a cambiar la imagen de Selena en Ligra. Y tú, ¿estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Qué otros momentos problemáticos recuerdas en Rebelde? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español. Y tú. Y tú. Im今天.